¡Hola! ¡Bendiciones! Bienvenidos a SaludBook, su canal de salud. Mi nombre es Angie Guerrero y yo y el equipo les damos la formal bienvenida a un nuevo video. El día de hoy vamos a tratar diferentes ejercicios y remedios caseros que podemos hacer y utilizar para mejorar nuestra vista de forma natural. Si el video te interesa, te invitamos a que te quedes hasta el final. Pero si aún no estás suscrito al canal, te invitamos a que lo hagas, es totalmente gratis y enciende la campana de notificaciones para que sepas que hay un nuevo video. Dicho esto entonces, vamos a empezar. Hay muchas personas que, como yo, deben usar lentes. Algunas de forma permanente, otras solo para leer o para ir al cine. En fin, sin lente nuestro mundo es totalmente borroso. Para aquellas personas que tienen problemas visuales, la vista cansada o los ojos resecos, esta lista de 7 ejercicios les va a ayudar a mejorar la visión. Número 1. Vamos a empezar con los ejercicios. Siéntate en un lugar cómodo y frota tus manos limpias hasta que sientas calor en las palmas. Cierra los ojos y cúbrelos con las palmas de las manos sin presionar. Cubra tus ojos con las palmas de las manos de forma que quede la nariz libre para respirar, pero que no entre luz entre los dedos. Imagina una oscuridad profunda y enfoca esa oscuridad. Respira lenta y profundamente. Mantente enfocado en esa oscuridad durante unos 3 minutos. Número 2. Cierra tus ojos fuertemente durante 3 a 5 segundos. Ábrelos bien durante otros 3 a 5 segundos. Repite este ejercicio 7 veces. El tercer ejercicio es entonces, cierra los ojos y dales unos masajes muy suaves con las yemas de los dedos durante 2 a 3 segundos. Presiona muy suavemente con 3 dedos en cada mano sobre los párpados superiores. Repite 5 veces. Número 4. Siéntate relajadamente. Mueve circularmente tus ojos en sentido de la aguja de reloj 21 veces. Luego en sentido antihorario. Otras 21 veces. Número 5. Agarra un lápiz u objeto con la mano y el brazo totalmente estirado. Mueve tu mano lentamente acercándolo a la nariz y sigue el lápiz o el objeto con tus ojos de forma que lo mantengas siempre enfocado. Repite entre 7 a 21 veces. Número 6. Mira una pared enfrente de ti y simula que estás escribiendo con tus ojos sin mover la cabeza. Cuanto más grande hagas las letras, mejor. El ejercicio número 7 es enfoca un objeto distante durante algunos segundos y luego lentamente reenfoca tu vista en un objeto cercano menos de 30 centímetros que esté aproximadamente en la misma línea o dirección. Mantén el enfoque en el objeto cercano unos cuantos segundos y vuelve a enfocar el objeto lejano. Repite hasta 21 veces. Si trabajas frente a la computadora o en algo que necesites fijar la vista durante mucho tiempo, conviene que haga estos ejercicios cada hora por lo menos los movimientos circulares y enfoque. Recuerda que estos ejercicios no pueden sustituir la adecuada atención médica y oftalmológica. Consulta a un profesional antes de hacerlo si tienes algún problema. Importantes datos a tener en cuenta para la visión de tus ojos. Los colores de las frutas y verduras pueden darte más datos de lo que contienen y cómo estos elementos pueden ayudar a tu salud ocular. Las frutas y verduras con un color verde claro combinado con amarillo tienen carotenoides. Estos compuestos son antioxidantes y ayudan a prevenir problemas oftalmológicos. Los fitoquímicos son los responsables del color naranja junto con los carotenoides. Estos compuestos son precursores de la vitamina A y esta vitamina A y esta vitamina a su vez participa en la síntesis hormonal, en la diferenciación y crecimiento celular y en la respuesta inmune. En concreto, ayudan a mantener bien la vista, fortalecen el sistema inmune y evitan las lesiones en la piel. Los frutos rojos poseen antioceanina, un compuesto que utilizan las plantas para protegerse de los rayos UV que tienen propiedades en la salud humana asombrosos, como la reducción de las enfermedades coronarias, efectos antitumorales, antiinflamatorios y antidiabéticos, además del mejoramiento de la agudeza visual y del comportamiento cognitivo. Ya sabes, depende no solo de la genética, sino también de cómo te cuides al ver de manera óptima. Vamos entonces a proponerte unas cuantas opciones o remedios que puedes también tomar y asistirte para mejorar la visión borrosa. Batido de zanahoria y naranja. La zanahoria es un vegetal con un contenido muy alto de vitamina D, componente esencial para una buena salud visual. Asimismo, la naranja posee vitamina C, que evitará cualquier tipo de infección ocular. Elabora este remedio licuando dos zanahorias y un vaso de jugo de naranja. Lo puedes endulzar con miel o papelón si su sabor te desagrada. Consume tres veces a la semana en ayunas preferiblemente. El siguiente remedio es leche de soja o de soya. La leche de este cereal es rica en vitaminas y enzimas necesarias para mantener una vista de águila. La puedes conseguir en cualquier supermercado o la puedes preparar en casa. Licuando un litro de agua con medio kilo de soja, bate bien durante 15 minutos a finalizar, la cuelas y endulzas con miel. La puedes consumir con tus cereales o sola si lo deseas. La dosis recomendada es de dos vasos diarios durante un mes. El siguiente remedio es batido de uvas y arándanos. Las uvas previenen los progresos degenerativos de nuestro cuerpo, razón por la cual es muy recomendable en los tratamientos de antienvejecimiento. A su vez, los arándanos son fuertes antioxidantes que ayudarán la salud en general de tu organismo. Agrega un puñado de arándanos y uvas, dos vasos de agua y tres cucharadas de miel a tu licuadora y bate durante 10 minutos aproximadamente. Al finalizar, debes colar. Para eliminar las semillas frutales, consume dos vasos diarios de este batido durante tres meses. Almendra y nueces. Como ya debes haber escuchado mucho, los frutos secos tienen ácidos grasos y antioxidantes muy necesarios para cuidar tu vista. Te aconsejamos comer una taza de estas deliciosas semillas todos los días durante un mes. También puedes agregarlas a tus jugos naturales o a los cereales de la mañana. De cualquier forma, sus nutrientes te ayudarán en el proceso de la visión borrosa. Pasamos así entonces a un siguiente remedio y es una infusión de hinojo. El hinojo es reconocido desde la antigüedad como la planta de la vista. Sus propiedades curativas se deben a la alta carga de minerales y vitaminas que tiene. Para la elaboración, debes hervir un puñado de hinojo en medio litro de agua. Cocina durante 20 minutos a fuego lento. Sirve tres tazas diarias a temperatura ambiente durante dos meses. En poco tiempo sentirás como tu visión se torna más clara. Nada, muchísimas gracias por haber llegado a la parte final de este video. Puedes realizar cualquiera de estos ejercicios que más se adapte a ti o el que más te guste. Y elegir uno de estos remedios caseros para que tu visión pueda mejorar de forma natural dentro de lo posible. Obviamente siguiendo las instrucciones de tu médico. Si el video te gustó, no olvides comentar, dejar tu like y compartirlo con un amigo o familiar que tú crees que le pueda resultar de utilidad. A ti que aún no te has suscrito, te invitamos a que lo hagas. Es totalmente gratis. No olvides encender la campana de notificaciones para que sepas que hay un nuevo video. Dicho todo esto entonces, bendiciones. Muchísimas gracias nuevamente. Chao. Nos vemos en un próximo video. Chao.